Hoy es el día decisivo para que la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca retome la sesión y estudie el superávit del municipio capital. Los concejales y comunidad a la expectativa por esta decisión. ¿Será que los concejales que integran la Comisión Primera, como Fernando Corce, Santiago Díaz, Andrés Carvajal y Dani Linares retomarán o hundirán el proyecto? El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, confirmó que el militar que está siendo investigado, al parecer por abuso sexual contra una mujer en Puerto Jordán, en el municipio de Tame, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El uniformado permanece en las instalaciones de la Brigada 18 para garantizar la investigación. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, en su intervención en plenaria en el Congreso de la República, le exigió al Gobierno Nacional dejar incluido en su plan nacional la pavimentación de la vía de la soberanía que comunica el Departamento de Arauca con los Santanderes. Es justo que Arauca debe tener este eje vial en buenas condiciones. La empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa, no cuenta con ningún activo en el municipio capital. El concejal de Arauca, Óscar Franco, aseguró que el proyecto donde unos terrenos que se le iban a donar a esta empresa de servicios públicos, fue retirado por la asesora de la Secretaría de Apoyo Municipal, al parecer por algunos errores. La EPS Comparta le sigue tomando del pelo a los diferentes usuarios para que autoricen las respectivas remisiones de sus familiares enfermos a otros hospitales del país. Cuatro familias completan varios días de estar encadenado en la EPS Comparta, que queda ubicada en el barrio de Las Américas. ¡Gracias!